Saludos que tal están familia, el día de hoy comenzó a circular el impactante vídeo en donde se muestra a varios estudiantes cayendo de un cuarto piso en la universidad boliviana conocida como UPEA Esta noticia ha conmocionado a muchísimos estudiantes latinoamericanos y evidentemente pues a muchísimos profesores que ven como a sus propios hijos a todos los estudiantes Pero que fue realmente lo que pasó, vamos a conocer un poquito más los detalles Pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia Así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado Y es que veamos, según medios locales los jóvenes asistían a una asamblea extraordinaria estudiantil que había sido convocada por el centro de estudiantes Una reunión que derivó en muchísimas quejas y acontecieron diversos empujones que provocaron que la baranda cediera Hasta el momento cinco estudiantes han fallecido y tres han resultado gravemente heridos El día de hoy martes 2 de marzo del 2021 justo al caer desde un cuarto piso luego de que una baranda se hubiera roto en la universidad pública de El Alto o también abreviada UPEA El ministro ordenó a las autoridades dirigirse al centro educativo para llevar a cabo un informe y atender toda la situación Hay varias personas que están cuestionando el por qué se permitió que más de 60 estudiantes se aglomeraran en un solo piso Sin las medidas de distanciamiento y de bioseguridad por la situación que está padeciendo el mundo entero Y en qué condiciones se le permitió la realización de dicha asamblea estudiantil Lamentablemente familia el día de hoy varios estudiantes jóvenes con muchísimo potencial para ofrecer al mundo partieron sin más Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares Indudablemente algo lamentable ¿Qué es lo que se puede hacer?